Y bueno, pues seguimos con las instrucciones de nuestra Consejería, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y de su consejero Juan Marín, de visitar los municipios, de conocer las necesidades de los municipios. Concretamente aquí en Venta de Huelma, pues aparte de las obras del PFEA, en las últimas lluvias torrenciales que fueron en el mes de septiembre, pues sufrieron unos daños, con los cuales la Junta de Andalucía sacó una partida extraordinaria de un millón y medio de euros para 24 municipios en toda Andalucía. Y aquí concretamente en Granada, pues han sido cuatro municipios los beneficiados de esas ayudas por la catástrofe de las lluvias que cayeron, entre ellos el de Venta de Huelma. También en el 2019, con la DANA del 2019, también recibieron ayudas por parte de la Junta, unas ayudas que llegaron en ocho días. Y bueno, y en estos últimos días, esta misma semana, se ha aumentado el presupuesto también de catástrofes que se produjeron hasta el 13 de junio de este año 2021. Se han aumentado en otros 750.000 euros la partida para poder abarcar a más municipios de los que pasaron tanto los seísmos como la filomena de este último año. Nosotros, principalmente fue el desatranque de saneamiento y bueno, pues las obras, las que se están acometiendo del PFEA, son unas obras que a los pueblos pequeños nos vienen estupendamente porque se fomenta el empleo, el empleo en los municipios de gente del pueblo, que algunos, pues es el único trabajo que pueden encontrar. Y luego, pues claro, con esta obra se mejoran servicios, que es de lo que se trata, de ir mejorando nuestros pueblos. Y de camino, pues en la medida que se pueda fijar la población.